Esto es Lili en CDN. Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a esta noche de viernes. Hoy tenemos, bueno, dos temas interesantísimos. El primero, hemos capturado a un chico para que venga, a nuestro invitado especial de la noche, para que venga a formar parte, porque ellos también pueden ser envidiosos. Vamos a ver si es verdad o no. Pero queremos analizar el fenómeno de la amiga envidiosa y estamos en compañía de expertas, nuestras gratas amigas de viernes, Angie Santana y, por supuesto, también Virginia Pérez, que vamos a debatir el tema. Virginia me decía, bueno, ese tema no sé, porque vamos a hablar claro. No sé, hay que organizarnos con el tema. Pero sí, hay amigas envidiosas y a veces nosotras, sin darnos cuenta, quizás podemos serlo. ¿Por qué? Y a veces digo yo, y aquí está Tommy Terrero, que se sepa, nuestro invitado especial, para decirnos si sí o si no. Pero a veces yo pienso que las mujeres podemos ser un poquito más envidiosas que ellos entre ellos mismos. Tommy nos contará. También en nuestro bloque especial de entrevista, pues, por supuesto, ustedes saben que el queridísimo Tommy Terrero, mercadólogo, ha dado una conferencia que ha cautivado multitudes. Él nos enseña todo lo que debemos saber y que no sabemos sobre marketing y redes sociales. Y ahí estoy yo en primera fila, porque de redes sociales estoy... Y Tommy siempre me lo ha dicho, me está jalando la oreja, ponte en esa, ponte en esa. Así es que así iniciamos. Muchísimas gracias por la sintonía. Bienvenidos Angie, Tommy y Virginia. Gracias. ¿Cómo están esos ánimos en viernes? Oh, pero ven acá, inicio de fin de semana, súper, súper bien. Es viernes y el cuerpo lo sabe, Tommy. Ay, sí. Y largo. Y largo, sí, verdad. Y el cuerpo lo sabe que hoy es viernes. Totalmente. Sí, aunque estemos trabajando, el cuerpo ya se enteró. ¿Y quién está trabajando? Ah, esto es trabajo. ¿Cuál? Es un trabajo entretenido. Pero ojalá y todos los trabajos fueran así. Eso sí es verdad. Claro que sí. Y tú sabes que hemos querido que en la salita siempre se sienta eso, como que no es que estamos trabajando. ¿Qué dice Angie de este viernes? Así es, muy agradable, muy agradable. Está tratado bien el viernes. Muy, muy bien. Qué chulo. Así es. Señores, la amiga envidiosa y Tommy, el amigo envidioso también. Pero vamos a empezar con las hembras, porque yo creo, aunque Virginia está medio en desacuerdo, creo yo, yo creo, Virginia y Angie, que las mujeres, por alguna razón, somos un poco más competitivas e envidiosas que los hombres. Veo a esa amiga envidiosa en cuadros mucho más frecuentes en las relaciones entre amigas que en las relaciones, por ejemplo, entre amigos. Vamos a ver qué dice Angie, porque yo creo que Virginia no está de acuerdo con eso. Mira, la verdad es la siguiente, y es que la envidia como el odio es un sentimiento, igual que el amor, igual que la alegría, y está, es parte del ser humano. Bueno, ¿qué pasa con el tema de la mujer y el hombre? La mujer le da más permiso, se da más permiso para ejercer la envidia. El hombre lo retiene, exacto, lo retiene más el hombre, porque el hombre da cabida a otras cosas y no le da cabida tanto a los sentimientos como tal. Entonces, a veces como mujer decimos, ah, porque ella es una envidiosa, o porque ella no es buena persona. Bueno, pero entre tú y ella no hay mucha diferencia. La diferencia es que ella le dio cabida y participación a ese sentimiento que tú no le das cabida ni participación. ¿Cómo definimos la envidia? Mira, tú sabes que es un sentimiento de dolor y frustración que se va desarrollando por una crianza, vamos a decirlo desde este punto de vista, y cuando hablamos de la crianza es la formación. Tanto el hombre como la mujer pueden sentir este sentimiento, pero se produce más, es mucho más abundante en ver la envidia entre mujeres. Ah, pues verdad. Porque culturalmente, culturalmente el hombre se apoya más, el hombre es más leal hacia el hombre, pero la mujer no. La mujer cuando se viste para la mujer, chequeamos qué tiene, qué no tiene, pero si la mujer nos apoyáramos más, pues disminuyera significativamente lo que es el sentimiento de la envidia. Claro, claro, que la envidia. Fíjate tú que yo traje aquí unas notitas, porque fíjense, hay dos grandes pensadores que todos conocemos. Uno es Santo Tomás de Aquino, que señala que la envidia es la tristeza del bien del otro. Y Dante Aguilieri, porque fíjense que la Divina Comedia retrata claramente los siete pecados capitales, él señala que el amor por los propios bienes, es pervertido al deseo de privar a otros de los suyos. Es como que yo quiero todo, para mí es casi como una valencia. Sentido de pertenencia. Todo es mío y si yo estoy brillando y yo soy importante o yo tengo cierta trascendencia, pero tú también la tienes, yo siento envidia de esa inicial presencia o de esa trascendencia tuya o de eso que tú tienes o de esa casa que tienes o de ese artículo que tienes. Hay como un deseo de que aunque yo tenga todo lo que necesito, también quiero lo tuyo. Eso lo señala Dante. En el caso ya, obviamente, de Santo Tomás, habla un poco de esa sensación que a uno le da. Y señores, lo debo decir, y es así, yo creo que es colectivo, cuando tú ves todos esos viajes en Instagram, cuando tú ves toda esa gente tan súper linda, que todo el tiempo sale tan bien, cuando tú ves toda esa vida, tú dices, wow. Te corrió en esa parte, porque cuando te dije al inicio, eso es de una formación. Es cuando desde pequeño, una de las, es multifactorial, pero una de las cosas que nos educan es cuando nos comparan y mayormente se da entre hermanos o a nivel académico, entre los niños, los estudiantes. Pero mira, el fulanito se porta bien, pero mira, se merece eso porque tú ni siquiera se comienzan las comparaciones. Entonces, yo me creo merecedor, yo quiero. O también puede ser reversivo en el sentido de que, no, vamos a darte lo mejor. Tú te lo mereces sin haberselo ganado. ¿Entiendes? Entonces, ahí se va a desarrollar vencimiento. Exacto. Y cuando no tengo lo que yo creo que me merezco, un sentido de pertenencia, se desarrolla una frustración. Y si el otro lo tiene, entonces yo lo quiero para mí. Yo lo quiero para mí. ¿Tú has tenido, Angie, una amiga envidiosa? Claro que sí. Sí. Cuéntame un poco el esquema. O sea, fíjate que yo también lo he notado, pero a veces yo digo, no, pero es que no puede ser, porque cómo me va a envidiar fulana de tal a mí. O sea, me he dado cuenta que la envidia no es solamente de alguien que quizás está, vamos a decir, en el nivel jerárquico de una organización por debajo de ti. A veces puede haber esos cuadros de cierta perspicacia hacia ti que es de alguien que tú no lo esperas, porque tú entiendes que tiene tanto que no tiene por qué sentirse de alguna manera envidioso o amenazado. Claro, porque es como tú decías al inicio. O sea, tú no envidias tan solo niveles jerárquicos, personas con niveles jerárquicos más altos. Tú no envidias tan solo el nivel adquisitivo de esa persona. Tú puedes envidiar hasta la forma de ser de una persona, la seguridad que tiene una persona, que tú no la puedes tener y tú de alguna manera lo admiras distorsionadamente. Y esa amiga envidiosa en tu caso, ¿cómo tú te diste cuenta que era envidiosa? O tú como psicóloga, ¿cómo señalas esos rasgos de una amiga envidiosa? Mira, no como psicóloga, sí como una persona que tiene una amiga, como una mujer. Sí, yo lo pude percibir, pero yo le di un reencuadre un poco diferente. O sea, yo dije, bueno, ella me admira, hay cosas de mí que yo entiendo que le gusta, porque el asunto llegó hasta tal que yo me vestía de una forma y ella se vestía el día de mi cumpleaños. Pero quizás eso no es envidia, quizás es admiración. Es lo que te digo, el día de mi cumpleaños ella me preguntó el vestido que yo iba a ponerle, qué color, y ella fue del mismo color con un vestido muy similar. Y así fue empeorando la situación. Pero hasta ahí no es envidia. ¿Cuándo empieza a ser envidia? Hasta ahí no es envidia. Empieza a ser envidia cuando tú comienzas a restarle a esa persona y a hacer un lastre para esa persona para que esa persona no pueda continuar su desarrollo. Cuéntame, Tommy, y yo quiero seguir después con ella, pero cuéntame desde el punto de vista masculino, ¿cómo se percibe la envidia? Ese amigo envidioso. Puedo hablar por mí. Nosotros los hombres no somos envidiosos en todos los aspectos y no somos tan cizañosos como en el sentido general. Yo percibo, esa es mi percepción, que son las mujeres. Las mujeres se acaban en muchas cosas que tienen que ver con todo. En sentido general, siento, por mi experiencia, que los hombres somos más envidiosos con el tema económico y con el tema de posición y estatus. El carro, la casa, la mujer, ¿tú entiendes? Con ese tipo de cosas, el hombre sí tiende a ser un poquito más envidioso. Pero en sentido general, entre los hombres amigos no se da tanto el caso. Se da entre conocidos y entre personas, tú sabes, que no necesariamente tienen tanta confianza. Es mi percepción. Tú hablabas ahorita del tema de redes sociales. Yo hablaba de una de las cosas dentro de la conferencia, que el tema de las redes sociales provoca mucho lo que es estrés, lo que provoca el tema de sentimientos negativos y provoca también lo que es ansiedad. Frustración también, porque tú dices, huepa, tanto que te trabaja hoy, mira dónde está fulano. Por lo general, en las redes sociales, la mayoría de nosotros tendemos a proyectar la vida perfecta, no necesariamente la realidad. Entonces, todo el mundo está viendo solamente el pico de un viaje o el pico de un fin de semana y no está viendo lo que pasa realmente. Eso provoca, para muchas personas que son adictas a redes sociales, el tema de ansiedad, estrés y pensamientos negativos. Claro. Entonces, la amiga envidiosa, en tu caso, Virginia, ¿no la has tenido o sí? Mira, así directamente no, pero tú lo vas notando. Ya cuando tú te vas desintoxicando a nivel emocional, digo, a la selección de tus amigas, porque no necesariamente todos los que están contigo son tus amigas. En el sentido de que cuando tú lo vas percibiendo, ay, mira, pero córtate el pelo, tú sí estás fea y comienzas a criticarte las cosas que tú cuando te miras al espejo, entiendes que te ves bien. Te ves bien y comienzan a bajarte la autoestima porque esa persona no tiene estima. ¿Entiendes? Entonces, ahí ya tú lo vas notando de una manera directa, ay, pero esa blusa no te queda muy bien. Ay, qué sé, ¿para qué? Y tú gastaste tanto dinero en ese pantalón que eso no sirve. Yo siendo tú lo devuelvo. Entonces, ya tú ves esa energía negativa que va llegando a ti y que tú te vas sintiendo como incómoda y en vez de tú salir más positiva, te vas apagando emocionalmente. Como un vampiro emocional que te drena esa energía. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es comenzar a poner límites sanos porque esa persona tiene una situación, quizás no quiere ser así, pero ella tomó una posición, vamos a decir, cómoda de que, bueno, yo no lo tengo, debería tenerlo, de justificarse en vez de trabajarse. Tú sabes que yo tengo una teoría y la voy a discutir aquí abiertamente de que esa rivalidad entre las mujeres, porque esa envidia es de alguna manera un esquema de rivalidad, de competencia. Estamos compitiendo por algo que las dos queremos, que no necesariamente es así. Porque ella quiere. Sí, pero te voy a explicar. Aunque ella quiere, pero, o sea, ella quiere tener eso que tú tienes, por eso es envidiosa. Pero fíjate que desde la época antigua donde los grandes sultanes, por llamarlo así, los caciques, los jeques, podían tener muchas mujeres, las mujeres se arreglaban, se acicalaban para llamar la atención de ese sultán. Y entonces entre ellas competían por la atención de ese gran sultán que era el que definía el valor de la favorita, de la segunda favorita, de la primera, la que le tiene los hijos. Entonces se creaba en el harén esa competitividad para la garata por un puño, literalmente, por el sultán. Y estamos hablando de una historia primate, ¿cierto? O sea, del origen, pero que va evolucionando con nosotros de alguna manera y hace que haya más esa competitividad. Porque fíjate que los hombres son un poco más de respetar en los territorios, pero las mujeres son más competitivas en todo, no solo en el aspecto de la presa a conquistar, sino también en el aspecto general de si ella está linda, yo creo que está más bonita. Si fulana tiene los ojos con la pestaña, ahora yo quiero buscar mi pestaña para ponerme mi pestaña. O sea, yo quiero estar on top. Yo no quiero que nadie me lleve la milla. Pero mira qué interesante que tú mencionas ese ejemplo porque fíjate que todas ellas hacían esa competencia y se esmeraban por estar muy bonita y muy presentada para buscar una promoción. ¿Del sultán? Del sultán. Entonces eso viene en cultura de cultura. O sea, cuando tú quieres de alguna manera superar a tu compañera o a tu supuesta rival es para tú tener esa aprobación. Es algo totalmente cultural y social. Y que viene heredado de alguna manera, aunque obviamente la mujer ha evolucionado significativamente, pero algo queda de ese caso. Por eso te decía al principio que la envidia es un sentimiento que está en el ser humano. Si tú haces conciencia de que tú lo tienes, bueno, me gustan muchísimo los zapatos de Lili, qué bonito le queda a Lili, qué lindo tu zapato. A tus órdenes. Exacto. Pero ya yo lo voy ahí y no le doy pie, no le doy pie, si yo lo tuviera porque ese pie tan lindo yo nunca voy a tener ese pie, no le doy pie, o sea, ya me paro ahí y yo misma me llamo la atención, o sea, a mí misma ¿qué te pasa? Sí. Ya eso va a quedar ahí. Eso quedó ahí, claro. Pero si yo quiero negar que ese sentimiento puedo yo tenerlo en algún momento, ahí está el pelito. Se queda ahí enganchado en las sombras. Claro, porque estoy confiando en mí. Tú sabes que yo he visto a Tommy riéndose mucho cuando yo hablé del sultán. Cuidado contigo, Tommy. Explícame. Pensaba sobre el tema porque en las relaciones que he tenido y de amigas también que están en relaciones, siempre he oído el común denominador, ustedes me corregirán que son tres damas aquí conmigo, que decían que llega un momento que las mujeres se cambian para otras mujeres cuando van a salir. Sí, sí, sí. No para los hombres. Claro. Yo siempre me ha llamado la atención. No todas, no todas. No todas. Ay, la mayoría. La mayoría, la mayoría, la mayoría. Siempre me ha llamado la atención. Yo decía, pero ¿por qué? Entonces, tú mencionabas el tema de esa competencia, de que la gente vea que yo estoy bien, que yo estoy mejor que tú y que nadie me puede envidiar a mí. No, también tú sabes que el ojo visor de una mujer es mucho más, óyeme, tú no tuviste una radiografía de una mujer. No, un escáner. O sea, y es a nivel de los detalles, o sea, el collar, la correa, los zapatos, entonces, tú, 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 tú. Los hombres son como más, los ojos. Nosotros somos animales simples. Exacto. Un diseño más básico. Entonces, fíjate, el escáner de una mujer es mucho más, tú sabes, demandante. Un meticuloso. Entonces, uno piensa en ese escáner que para conseguir visa por ahí hay que pasar, entonces, tú piensas en eso. Pero la verdad es que no creo que seamos esclavas de eso, pero sí entiendo que las mujeres apreciamos más lo bonita que está la otra, que propiamente dicho, incluso los hombres. Por ejemplo, yo estoy viendo el collar de Virginia Quebello. Ah, te lo puedo regalar. Yo lo sé, yo lo sé. Yo sé que lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Pero mira, lo que te quiero decir, el hombre quizás ni se da cuenta de que Virginia tiene ese collar. Probablemente no, te digo, para mí en mi experiencia, repito, porque no soy experto en psicología ni nada, hablo de mi experiencia, la envidia del hombre pasa por el aspecto de poder y el aspecto financiero. ¿Qué tanto poder tiene alguien? Yo lo quiero, quiero estar como él. O mirar el carro, o mirar el reloj, o mirar la tipa con quien anda. Como si fuera una posesión en cierta forma. Más que a nivel personal, nosotros hombres no andamos comparando que si la camisa es más chula, que si... Porque la mujer es más físico, entonces, la envidia de las mujeres y la comparación de una mujer con otra es más en la competición física de quién se ve más bonita, pregunto. Lo que es que se ha venido siendo. Es la vanidad en el caso de las mujeres, en el hombre soberbio, es más, quién tiene más power. Y nosotros, ¿quién es más bonita? Totalmente. Fíjate tú, el yin-yang perfecto. Sí, exacto. Pero lo que tú dijiste, antropológicamente, de que ese también es instinto al animal, donde el hombre va a cazar su presa, caza su mejor presa para tenerla. Entonces, ¿quiénes son las presas? Vamos a decir, a nivel del hombre elegir a la mujer a nivel sentimental, pues la mujer. Entonces, la mujer, hay una competencia entre ella misma, porque es por instinto, de que, bueno, si vamos a un bar nosotros tres y vemos a Tommy, el único hombre, nosotros estamos... Imagínate las tres solteras, entonces estamos... Y si yo tengo envidia, te quito el moñito porque te queda bonito para que no me hagas Me lo han dicho, Virginia. Me lo han dicho, me lo han dicho. Entonces, esa es la idea, porque antropológicamente está marcada. ¿Cómo vamos a romper este paradigma? Es que bueno, porque eso que ya quería yo llegar, o sea, ¿cómo dejar de ser la amiga envidiosa, tú, yo, ella, la que sea? ¿Cómo dejar de serlo? Bueno, con la crianza, es la base de todo, eso son conductas aprendidas. Yo como madre, que tengo una niña, pensar en enseñar, tú eres linda tal cual, ah, cuando ella viene, mira que mi amiguita tiene un abrigo, pero tú eres preciosa, así como estás, además, tú eres diferente, ¿qué te gustaría tener fuera de ese abrigo? O sea, darle la opción de que ella tenga su selección personal, que tenga sus propios gustos y que ella se sienta tan linda, ay, mira mami, que ella tiene el pelo lacio, muy lindo, pero tú tienes unos ojos y ese pelo rizo te da como ese contraste de belleza. Entonces, reforzar su autoestima para que no tenga que envidiar nada fuera de su entorno. Me gustó, autoestima es la clave. Y le añado a lo que menciona, Virginia, tú enseñarle a tus hijos a aceptar la belleza de los demás. O sea, qué bueno que tu amiga es bonita, es cierto, ella es bien bonita. Qué bueno que le va bien y es mi amiga, por ahí pico te ojo, ay, no me brinda. Pero qué pasa cuando ya tú creciste y esto es la amiga, tú la tienes con envidia ahora. O sea, cómo tú solucionas ese problema. Y lo chulo que es tener amigas poderosas, lo chulo que es tener amigas preciosas, lo chulo que es estar rodeado de gente de éxito, porque también, oye, algo se le pega a uno, al que está ahí, algo se le pega. Señores, nos vamos a una pausa y volvemos con Tommy. La sala se queda igualita, igualita, pero Tommy nos va a decir, porque aquí ya vemos todo lo que debemos saber de marketing y redes sociales. Atiéndalo bien a usted también, porque todos somos una marca personal. Y señalo, como dice Virginia, cada cual con su color del arco iris. Respeta su color y admire al color del otro.